Es un momento en donde muchas mujeres se han atrevido a hablar de temas importantes y no había música que acompañara este tipo de canciones Como les comentó la cantautora puertorriqueña Cani García, quien junto a Residente intercambian los géneros a través del tema Babanana Papaya como un mensaje de igualdad dentro de la industria A menos de un mes de su lanzamiento, la melodía ya rebasó los 7 millones de reproducciones en las plataformas digitales Lo que habla de una mayor conciencia en la sociedad, en relación con los roles definidos para hombres y mujeres, en donde cada uno debe de jugar su papel para encajar La boricua de 36 años ha sido tres veces galardona en los premios Grammy Latino, convirtiéndola en una de las cantautoras más influyentes de los últimos años Debido al alto contenido social de sus letras, que reflejan su preocupación por las problemáticas que enfrentan las mujeres dentro de la industria Es un momento en donde muchas se han atrevido a hablar de temas importantes, así como en que no había música que acompañara este tipo de situaciones Yo creo que para mí como cantautora puedo abarcar eso Musicalizarlo me parecía súper necesario, explicó la intérprete de Para Volver a Mar Tema que formó parte de una telenovela de Televisa con el mismo nombre Entérate, Valentín Elizalde y Gerardo Ortiz vinculados en juicio de El Chapo, Guzmán La cantante aseguró que parte de hacer van a papaya, de la mano de un intérprete como René, de Residente, sería la oportunidad perfecta Para que el mensaje tuviera aún más contundencia y mayor alcance Pues serían dos artistas con diferentes públicos que se unen para hablar de lo que aún no se habla en la música Llame a Residente porque necesitaba hacerlo de la mano de un hombre distinto Porque era tener a alguien que se pusiera en los zapatos de nosotras y que mejor que tener a alguien que fuera feminista como el que no tiene pelos en la lengua Para el videoclip que fue dirigido por el mismo René, es una invitación a las personas a ponerse en los zapatos de las personas Pues al final, para ellos, nadie tiene la batuta La banana y la papaya son lo mismo, son frutas Con él fue divertido todos los procesos, más allá de hacer una canción seria Porque luego el proceso del vídeo fue increíble, me dijo que él quería dirigirlo y yo le dije que sí Trabajamos con gente increíble como Ana de la Reguera, Tenot, Huerta, Harold Torres, Eréndira Ibarra, Christian Vázquez Todo fue muy divertido y parecía más un circo que realmente una grabación Luego de su nominación en la ceremonia pasada de los premios Grammy Latinos La cantante aseguró que en la actualidad se vive un momento, sorprendente, para las mujeres cantautoras Que con su trabajo y talento demuestran que sí se está logrando una igualdad en la industria Las mujeres cuando gana una, ganamos todas porque es toda una lucha tan grande Lograr espacios en la radio, lograr premios de la academia, lograr que se nos escuche y cuando alguna gana Somos todas ganadoras, comentó Y añadió, todas estas mujeres no tienen nada que ver la una con la otra y tienen mensajes muy poderosos Con estilos muy particulares Punto Eso es algo que hace sentir muy orgullosa y quizá ahora están saliendo más cantautoras Pero lo que están diciendo es importante para todos y hay que escucharlas ¡Suscríbete al canal!